Saccinizata y Uptu. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy les quiero enseñar a preparar un delicioso guisado muy fácil y muy rápido de hacer con nopalitos y papas. Y los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta van a ser 200 gramos de nopal, de este nopal largo, vamos a ocupar 1 kilo de miltomate, 5 dientes de ajo, 1 cebolla grande, medio kilo de papas, un manojo de perejil y tazajo. Pueden ocuparos de tazajo de res o tazajo de cerdo o cecina como lo conocen en donde viven. Y para empezar vamos a coser nuestros nopalitos, los vamos a retirar toda la baba. Acá vamos a cortar nuestros nopalitos en sesgado, así de ladito. pues así vamos a cortar nuestros nopalitos, sesgaditos o si lo quieren cortar en cuadros también se puede. Yo esta vez lo quiero así. Y lo vamos a coser con unos ajos machacados, dos, así. Y lo vamos a colocar todo esto en nuestro, en nuestra cazuelita o en su ollita de peltre o de uño. Y lo vamos a dejar ahí sin agua. Se va a coser sin agua a flama baja. Le agregamos una cucharadita de sal, tapamos y dejamos ahí que se le quite toda la baba. Y tapamos ahí y lo dejamos coser a flama muy bajita. En lo que nuestros nopalitos están cosiendo, vamos a limpiar nuestros mintomantes y los vamos a lavar. Acá yo ya limpie y ya lave muy bien mis mintomates. Enseguida los vamos a poner a asar tantito para que le dé un sabor aún más delicioso a nuestra comida. O bien lo puede usted cocer un poquito, pero yo prefiero asarlo. Y lo vamos a asar tantito. Pues en lo que acá se están asando nuestros mintomates, acá vamos a cortar nuestras papas en cuatro. Las vamos a cortar en cuadros, así. Y las voy a ir sumergiendo acá en agua para que no se me oxiden. Y así vamos a cortar nuestras papitas. Y va a ver que este guiso está muy, muy delicioso. Pues acá yo ya cocí mis tomates, ya están muy asaditos, así no tan asaditos también, un poquito. Lo voy a apagar. Y acá los nopales ya se cocieron también. Mire, ya no tiene nada de babas. Si puede acercar la cámara. Miren, los nopales ya no tienen nada de babas. Voy a retirar los nopales de acá, para acá agregar nuestra carne. Y enseguida vamos a retirar nuestros mintomates del fuego. Y los voy a pasar directo a mi licuadora para licuarlo con cuatro dientes de ajo. Aquí en la casa nos gusta comer mucho ajo, porque es muy bueno para fortalecer las defensas y además le aporta mucho sabor a la comida. y ahí voy a licuar mis mintomates. Voy a licuar primero este tantito, lo voy a licuar con mi cilantro. Lo voy a cortar. Le voy a agregar un poquito de agua y licuamos. Pues acá yo ya licué muy bien mi salsa de miltomate, la voy a reservar por acá, en lo que nos vamos a cortar una cebollita, la voy a cortar en aquí. Ya está bien limpia mi cebollita. Así en el... del ajo, o pluma también le dice. Voy a cortarme toda la mitad de la cebolla grande. Enseguida voy a prender otra vez en mi cazuelita. Pues acá en mi cazuelita voy a agregar un chorrito de aceite para sofreír nuestra cebolla. Cuando esté muy caliente nuestro aceite, vamos a agregar nuestra cebollita. Y también vamos a agregar nuestra carne. Nuestra carne cortada en trozos. Y también les quiero mandar un saludo muy grande a todos los que me ven. Gracias por ver mis videos y un saludo y un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Pues acá nuestro aceitito ya se calentó y voy a agregarle la cebolla. Y encima nuestro tazajo. Tazajo o cecina, como ustedes lo conozcan. Este tazajo, que yo lo compro en el mercado, ya viene salado. Le echan sal en mi pueblo. Y ya viene muy saladito, por eso la comida, ahorita no le voy a agregar mucha sal. Por lo que el tazajo ya viene bastante salado. Y vamos a dejar que se sofría muy bien nuestra carne con la cebollita. Pues cuando nuestro tazajo ya esté cambiando de color. Le vamos a agregar nuestras papas. Las papas. Vamos a darle una puntita. Le vamos a agregar nuestros nopales. Nopalito. Y finalmente encima le vamos a agregar nuestra salsa verde. Le vamos a agregar nuestra salsa verde. Si usted desea, le puede agregar a su salsa verde un poco de chile. Pero esta vez, esta vez no queremos comer picante. Así que lo voy a dejar así. Miren nada más, que rico. No se ha cocido y ya se ve muy rico. Vamos a dejar ahí, vamos a sazonar tantito con sal. Le voy a agregar un poquito más de agua. Le voy a echar sal. Tapamos y dejamos cocer nuestra conla. Pues en lo que nuestra comida se está cociendo, nos vamos a hacer unas blanditas. Acá voy a hacer unas blanditas. Hace rato en la mañana con mi mamá fuimos al molino. De masa, de mixtamal. Un poco más grande. Un ratito vamos a hacer, voy a hacer unas blanditas. Mi mamá casi todos los días va al molino de mixtamal. Yo a veces no puedo porque en las mañanas voy a la escuela. Y ya mi mamá casi todos los días hace sus blanditas. Y así vamos a hacer nuestras tortillitas. Y así vamos a hacer nuestras tortillitas. Un ratito. Y yo me voy a poner las tortillas. No es mi servilla porque ya tiene hambre. Mi mamá dice que cuando se infla las tortillas es porque tienen hambre. Sí, así que ya me muero de hambre. Sí, claro, y no se está castigando. Mira, así, muy rápido. Nuestras blanditas. Ahí está la primera. Y voy a poner la segunda. Y seguimos haciendo nuestras blanditas. Pues acá ya está inflando una de nuestras blanditas. Miren, yo las paso de este lado para que se doren bonitas. Y lo que voy a poner otro. Yo no voy a hacer una grande. Esa ya está más grande. Para que con solo una se llene. Pues acá nuestra comida ya se coció. Huele muy delicioso. Ya lo probamos de sal. Está muy bien de sal. Y acá nos vamos a servir un platito de nuestro guisado. Miren nada más con las papitas y los nopales. La salsa verde no está babosa. Está así, muy bien. Nos servimos. Y pasamos a probar con nuestras blanditas. Vamos a probar con unas tortillitas bajaditas del comal. Aquí está mi mamá. Ayudándole así, claro. Con unas blanditas. Bueno, casi tlayudas porque ya están del tamaño de unas tlayudas. Huele muy rico. Vamos a probar nuestra comida. Acá está nuestro tazajito. Si usted no puede conseguir el tazajo, puede ocupar... Si usted no encuentra tazajo, puede ocupar carne de cerdo. Tazajo de cerdo. Y le puede agregar también chile o chile jalapeño o chile serranito. Si lo quiere picante. Se le está antojando. Está riquísimo. Con los nopalitos. Está delicioso. Con la tortillita recién bajadita del comal. Mmm. 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 Bueno mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.